Hola, Dios los bendice grandemente. Estamos aquí reunidos y vamos a comenzar el estudio del segundo capítulo de Jonás, el cual titulé Hora hoy, alaba mañana, solo nunca dejes de clamar a Dios. Bienvenidos sean mis queridos hermanos y hermanas a nuestro estudio semanal donde profundizamos en el libro de Jonás y nos hacemos algunas preguntas reflexivas, pero, pero, lo más importante es pedirle a Dios que nos dé su mensaje a través de estos pasajes y que nos dé la aplicación para nuestras vidas. Todas las escrituras están hechas para que seamos guiadas con ellas. Mientras permitimos que el Espíritu nos hable, podemos aprender a aplicar su sabiduría en nuestras vidas para que podamos amar y servir a otras de acuerdo a su voluntad y plan. Por favor, únanse a mí para pedirle a Dios que nos guíe hoy mientras compartimos un tiempo juntos a sus pies. En el capítulo 2 del libro de Jonás, leemos cómo fue tragado por un pez gigante, pero en realidad fue colocado ahí durante tres días por la voluntad y la misericordia de Dios. O sea, quiero decir que no fue coincidencia. ¿Por la misericordia de Dios? Sí, por su gracia y misericordia. Porque el aberrante plan desobediente de Jonás parecía haber llegado a su fin con haber sido tragado. Pero Dios tenía su versión de lo que aún vendría en el oscuro, húmedo y apestoso vientre de ese pez, pero era obediente. Jonás era desobediente, pero el pez obedeció a Dios y se tragó a Jonás. Dios estaba dispuesto a darle a Jonás otra oportunidad para obedecerle, pero primero tenía que quedarse quieto en la asquerosidad creada por él mismo, por Jonás. Y tendría que reconocer lo que lo había llevado a ese momento. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Si esto te suena parecido, permíteme compartir contigo algunas preguntas reflexivas que han venido a mi mente al recordar. Número uno, clamamos a Dios a pesar de las circunstancias. Pues Santiago 5.13, que está titulada El Poder de la Oración, dice Si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Número dos, reconocemos que esos momentos de silencio y quietud durante el sufrimiento no son ausencia de Dios, sino oportunidades dadas por él para crecer en su espíritu, obediencia, amor y espíritu de servicio. Si aún no lo recibes así en tu corazón, ora y Dios revelará a tu corazón cómo lograrlo. Primera de Pedro 5.10, dice Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Qué bonito. Amén. Número tres. ¿Nos damos cuenta de que las acciones desobedientes y egoístas no ciegan a las necesidades de los demás? Filipenses 2.4, dice A medida que aprendemos más sobre nosotros mismos, nuestros defectos, nuestra mentalidad rebelde, y a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, debemos recordar ser amables con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ojo, esto no es una excusa para evitar que nos estiremos y crezcamos, pero es nuestra realidad, y Dios ya la sabe. Él quiere que lo alabemos a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Quiere que le obedezcamos porque su voluntad es la que garantiza que nuestra vida sea fructífera. La obediencia a su voluntad nos llena de momentos de paz, amor y estabilidad. Nosotros y los demás nos beneficiamos de este estilo de vida. Un estilo de vida que incluye la oración, la alabanza y la adoración. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Jonás capítulo 2. Mientras Jonás estaba quieto en el vientre de ese pez gigante. Y obediente pongo yo. Bien, este es el capítulo 2 de Jonás. Utilizaremos la traducción nueva versión internacional. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y los dominios de la muerte se conocen como Seol. Las escrituras nos dicen que Jonás dio gracias a Dios por escucharlo desde el Seol. El lugar donde moran los muertos. Se sabe que el Seol hace referencia al lugar donde moran los muertos. Un lugar que está vacío. Hueco. Me imagino que así se sintió Jonás en ese frío, oscuro, asqueroso vientre de ese pobre peso obediente. Qué alentador es saber que independientemente de la profundidad del pozo que cabemos, y digo cabemos porque nosotros cavamos nuestros huecos a veces, cuando tomamos esas decisiones equivocadas. Dios estará ahí para traer luz a nuestras vidas. No hay lugar en este planeta o universo que esté fuera del alcance de Dios. Él es omnipresente dentro y fuera de nosotros. Así que cuando la vida nos dé la oportunidad de lidiar con nuestras acciones, no cometas los errores que cometió Jonás. No pidas a los demás que actúen para resolver tu consternación autocreada. No forces la mano de Dios para que tu vida sea detenida abruptamente. En lugar de eso, esfuérzate por dejar tu voluntad personal a la puerta de cada amanecer. Elige permitir que su voluntad se haga en tu vida. Es una decisión difícil, pero Dios puede ayudarte con el proceso. Cuando nos perdonamos y perdonamos a los demás, y si creemos, tendremos cualquier cosa que pidamos. Está escrito en Marcos 11, 24 a 25, y Cristo mismo lo dijo así. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será tuyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien para que su Padre que esté en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Me encanta eso cuando Dios nos da la oportunidad de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y está ahí esperándonos con brazos abiertos cuando nos arrepentimos. Habiendo dicho todo esto, invito a cada uno de ustedes que aún no ha venido a Cristo a que se perdonen a sí mismos por cualquier cosa que los esté agobiando. Él lo hizo pensando en tu persona ese día hace tanto tiempo. Por favor, recuerda que si tienes a alguien con quien rezar esta oración, disfruta de esa compañía, pero si no la tienes, hazlo de todos modos. Dios no necesita que otra persona hable por ti. Él se deleita escuchando tu voz. Él no quiere nada más que un verdadero pero simple compromiso personal. Puede ser una simple oración. Algo así. Dios, aquí estoy ante ti con un espíritu dispuesto. Pues reconozco que he pecado, pero quiero apartarme de esa forma de ser. Por favor, toma mi vida y haz la tuya. Acéptame en tu reino como hijo o hija tuya. Ahora, reconozco que Cristo dio su vida por mí y tengo fe que la vida eterna es un regalo que quiero recibir. Por favor, hazme tuyo, tuya. Aquí estoy. Te lo pido humildemente en el nombre de tu hijo Jesús Cristo. Amén. Agradezco a cada uno de ustedes por escuchar hoy, por abrir sus corazones a la voluntad y sabiduría de Dios. Que cada día nos acerquemos más a Él, a su voz, y que podamos servir y amar a tantos como están escritos en su plan para cada uno de nuestras vidas. Les envío, como siempre, todo, todo mi amor, hoy y siempre, mientras oro por todos nosotros. Por favor, recuerden compartir estos videos y suscribirse si está en su corazón hacerlo. Y así, juntos, llevaremos su palabra a todas las naciones. Los amo tanto, tanto, tanto. Y recuerden, lo que yo les comparto es mi perspectiva. La clave es escuchar la lectura bíblica, orar para ver cuál es el mensaje que Dios quiere darte a través de su palabra. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.